Ahora me llama, me quiero en su drama Pero yo le dije que si mal cosa no me prende la flama Ahora me llama, ahora me llama Ahora me llama, ahora me llama Me quieren su game, yo como de mi fame Yo como de cocaine, don't listen to me Me quieren su game, yo como de mi fame Ahora me llama, me llama Ella quiere mi fame, yo como de cocaine Ahora me llama, sé, sé, ahora me llama Ella quiere mi fame, yo como de cocaine Ahora me llamas, sed, ahora me llamas, sed Ahora me llamas, sed, ahora me llamas, sed Baby, on the side Boy, man, que no quiero damas Prende mi llama, que el bebo mama Le di mi alma, se roba, me ama Quiere ser mi dama, llámame Montana Dice que me ama, quita mi calma No le importa ni mi mala fama Hace yo tiempo que no te veo Ay, mamá, es por mi flow, yo no lo creo Se puso feo, ya no te veo Mira como en tu cuerpo, como lo leo De tanta mentira, ya no te creo Subiendo fotos que ya no veo Mandando mensajes que ya no leo, que ya no leo Cálmate, niña, que te tiro un guiño Por acá se guiña, enganza Ronaldinho Perdió un ordinillo, domino el valor Mi alma, un bebé niño En mi mente, brillo, verse eche en mi anillo Linaje, castillo, con el flow, cariño Claro que sí, niño, con el flow, cariño No te has cansado de mandar mensaje Con todo bloqueado, pero sigo en viajes Ya no te preocupes, que nada te traje Quieres que nos armen, que eres mi linaje Y ahora ya voy solo, ya paso el pesaje Mi mente volando, ya sin equipaje Y ya no vengo solo, vengo con la clase Vengo con la clase Yeah, yeah, yeah Ahora me llama el fin Ahora me llama el fin Ahora me llamo al cel, ahora me llamo al cel Ahora me llamo al cel, ahora me llamo al cel